González explica que toda su vida se ha dedicado a la venta de vehículos y que conoce a los supuestos narcotraficantes a través de negocios lícitos que ha hecho con ellos. Claro que sí que lo conozco, el que te diga a ti que no lo conoce, viviendo en el Perón, es un ignorante. Claro que sí, nosotros hemos negociado vehículos, claro, vehículos. Mientras que Pedro Duarte Canaán, abogado de González, indica que el apresamiento de su cliente es producto de rencillas en su contra, al indicar que muchas de las ejecutorias de la policía fueron ilegales. Estamos convencidos de que hay el interés de una vendetta en contra de Juan Carlos González, porque no tenemos nada que ocultar en cuanto a él, tenemos toda la documentación legal que avala la lícita actividad que el ejerce. González Echavarría fue dejado libre pasado el mediodía de este jueves, luego de que la DNCD no encontrara evidencias que lo comprometieran con el trasiego de sustancias controladas. Para Telenoticias, Michael Monegro.